Música de Retiro 25, cuéntanos. Estamos aquí trabajando desde temprano, tenemos alrededor de cinco o seis días trabajando, corridos, para que esta fiesta sea un éxito. Tú sabes que ganamos el campeonato, el club de Retiro 25, y nos sentimos totalmente orgullosos de estar haciendo esto para que el pueblo y el barrio lo gusten. Yo he escuchado ahí una novillita para el día de hoy, para la gente que asiste. Sí, tenemos una novilla y tenemos la cabeza para que no digan que es otra cosa. La tenemos ahí. Sí, la tenemos por ahí. Darles un consejo, una invitación a la gente que está viendo el programa. Este programa lo tenemos pasando a las ocho de la noche, para que la gente todavía podrá acoger para acá. Y al mismo tiempo agradecimiento a la gente que nos va a apoyar. Sí, invitamos en realidad al pueblo en general, no tanto al barrio, sino también al pueblo en general, porque ya esta fiesta es como quien dice del pueblo. Porque ya al que seamos Retiro 25... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!